Timbalero Te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave y afina el cuero Repica fuerte tu, tu timbalero Y sigue la clave y afina el cuero Repica fuerte tu, tu timbalero Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Más timbal pide la rumba Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Dicen que de los alceros El gato eres el primero y lo digo yo Más timbal para los rumberos Ven y pon, ven y pon, la gente a gozar Ven bótate timbalero Más timbal para los rumberos Más timbaler Más鳥 Para los rumberos 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 Para los rumberos